¿Cuál es el ritmo de la ubicación en la tabla? Para no dejarnos perfumar por lo que vienen siendo estos siete puntos de nueve, sino más bien para ser conscientes de que hoy hubo cosas que se hicieron muy bien, pero también tomar las cosas que podemos ajustar y mejorar para ir el domingo que viene a Querétaro y puntuar, y si es de A3 muchísimo mejor, porque eso nos permitirá empezar a construir el torneo que nos permita aspirar a una nueva clasificación a Liguilla. Solo por Franja Play ¡Gracias! ¡Gracias!